Vamos a platicar con el senador Isidro Pedraza Chávez, él es senador por el estado de Hidalgo. Déjeme comentarle que él preside la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, es secretario también de la Comisión de Asuntos Indígenas, secretario de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y obviamente un aspirante, diría yo, hacia el estado de Hidalgo. Hoy por la mañana el senador estuvo por Hidalgo y nuestro interés de platicar con él es cómo visualiza esta posible alianza entre el Partido Acción Nacional y el PRD para competir en las elecciones de 2016. Ya tenemos en la línea al señor senador, senador Isidro Pedraza Chávez, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. No, gracias Eduardo, igualmente, pues yo con ese placer de platicar con su auditorio y sí responder a esa pregunta que me hacías en términos de cómo visualizamos la posibilidad de la alianza en Hidalgo entre los partidos de la Revolución Democrática y el PAN. Quiero decirte que hoy, precisamente por la mañana, como bien comentabas, estuve con el exdiputado federal Eric Marte para hacer el anuncio de que estamos firmes en la construcción del Frente Opositor y que en el caso del PAN, por parte de Eric, se ofrece todo el esfuerzo para construir este acuerdo electoral y de sus servidores del PRD, que ya tenemos acuerdos del Congreso Nacional, pues para poder hacer un acuerdo con Acción Nacional. Entonces se ven los escenarios favorables y optimistas en esta contienda, Eduardo. Oye, este fin de semana Andrés López Obrador retoma la presidencia de Morena. ¿Cómo ves las posibilidades de Morena allá en tu estado, en Hidalgo? ¿Y qué posibilidades hay de que vaya con ustedes, con el PRD? Pues mira, es muy difícil el caso de los compañeros del Morena que pudieran ir a un acuerdo electoral con el PRD porque ellos están planteándose ir solos en esta elección electoral y no tratan de hacer acuerdos con nadie. A nosotros nos han hecho muchos señalamientos públicos de que no irían en un acuerdo electoral y por lo tanto sentimos que va a haber una participación de los morenistas, pero de facto en el frente que pudiéramos hacer porque así se percibe el ambiente en Hidalgo, Eduardo. Oye, de alguna manera Andrés Manuel López Obrador ha hecho recaer el costo político del cierre de paseo de la reforma, de estas tomas violentas que se hicieron durante las dos presidencias, la de Felipe Calderón Hinojosa por un lado y en esta de Enrique Peña Nieto les ha cargado el costo político al PRD siendo que fueron acciones tomadas por el mismo López Obrador. ¿No se le volteará el chirrión por el palito? Pues mira, yo creo que nosotros siempre asumimos el peso y el costo de las elecciones que se toman como partido, cobijamos siempre a Andrés Manuel, lo respaldamos, hemos dado cuando nos tocó dar la batalla con él y la defensa electoral, la dimos, sí se cobran costos y la sociedad tiene facturas pendientes a veces y nos hacen señalamientos. Yo creo que ahora el escenario de que él tomó una ruta y nosotros tenemos otra ruta, a la larga tendrá que ser el proyecto, las conductas, la forma de hacer los planteamientos, los que nos establezcan la diferencia y del electorado hagan una referencia de con quién pueden caminar, porque prácticamente, yo sí lo quiero decir, nos estamos disputando el mismo electorado en el PRD y en Morena porque somos primos, somos una versión renovada, puede ser la de Morena, del PRD. Sí, pero ya ves que Andrés Manuel con sus camionetas para reconectar con diablitos a los que le corten la luz, ya se está queriendo agandallar el electorado, ¿no? No, sí, 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 son reacciones propias de Andrés que busca con audacia generar una respuesta, pero les ha faltado un planteamiento más de vinculación porque esto te confronta. Yo creo que un partido debe ser responsable y en el PRD muchas veces fuimos cuestionados por las conductas como estas y hemos aprendido a lo largo ya de 25 años de que hay cosas que sí se pueden promover y cosas que no se pueden promover como esto de hacer actos ilícitos al amparo de un partido y hacer que la gente se roba la luz. Y los demás mexicanos, en otros estados de la República, pues estamos pagando la luz, entonces creo que es algo que debe de hacerse de manera convincente de que hay banderas que son propias y hay banderas que son equivocadas en algún momento determinado. ¿Y cómo llamar al cumplimiento del Estado de Derecho cuando se está promoviendo el que se viole el mismo, no? No, claro, pues no podemos predicar una cosa y hacer otra y eso sí nos genera una absoluta contradicción ni una incongruencia total. Esos actos, esos actos son muy precipitados y responsables. Senador, buenas tardes. Te saluda a Juan Carlos Zarga. Senador, ya nos has platicado muy bien y con una visión muy clara de lo que puede pasar con Morena. ¿Qué otros actores importantes políticos integrarían este frente opositor y ya integrado, ¿cuál sería el método de elección del candidato? Bueno, yo he estado vislumbrando que con el PT en Hidalgo pudiéramos caminar. Estamos ya buscando los acercamientos finales con la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano y creo que hay una disidencia interna de lo que es el partido Nueva Alianza con el que pudiéramos tener en Hidalgo tener acercamientos y una posibilidad de acuerdo político de participación y hay disidencias del PRI. Hay actores sueltos y algunos renegados que pudiéramos involucrarnos para que se integraran a este frente opositor y a partir de hacer un trabajo de revisar una propuesta programática caminar y luego ha habido planteamientos de discutir cómo elegir el candidato y ellos han estado sugiriendo que el mejor mecanismo para definir la candidatura sería que se tuviera un método de encuesta para poder definir quién pudiera representar mejor a los dinarguenses en este momento. Que cada fuerza política haga su planteamiento con quienes son abanderados luego medirlos y el que esté mejor posicionado sería el candidato que encabece la alianza en este sentido Eduardo. Sí, fíjate que escuchábamos en días anteriores a José Guadarrama Márquez hacer también una propuesta en el sentido de construir un frente opositor sumándose a la que tú ya habías hecho. ¿Qué opinión te merece? No, yo creo que Pepe está en la ruta correcta porque tiene tiempo que hemos trabajado juntos y hemos tratado de monar juntos a construir el acuerdo con diversos actores. Él estaba en tareas de carácter político en el CEN del PRD y ahora ha dispuesto tiempo para integrarse a esto e incluso él también ha levantado la mano para ser un contendiente interno de este frente electoral que hagamos en Hidalgo y creo que es bienvenida esa participación. Isidro Pedraza Chávez ¿Cuáles son también y yo te preguntaría los los reclamos más sentidos allá en tu estado en Hidalgo? Bueno yo he estado escuchando el reclamo de la falta de empleo la falta de espacios educativos y la falta de construcción de espacios de salud es un reclamo son tres que en esos tres orden tienen una alta incidencia en las visitas que he hecho a municipios y comunidades donde la gente lo reclama en el lado de Tula por la alta contaminación que hay tanto por la refinería la termoeléctrica las aguas negras como en Simapán por las minas y en Tepeji del Río y te vas a la Huasteca y hace falta un centro hospitalario de especialidades y entonces todo esto nos está generando en la gente que nos diga oye no tenemos empleo para donde recorremos la referencia que era la esperanza no se construyó y se va dando este tipo de reclamos en los jóvenes también de que no hay espacios educativos para poder educarse creo que son las tres cosas principales que yo he recibido con Carlos y la seguridad como la percibes la seguridad jurídica la seguridad económica laboral educativa de salud hay hay este en la gente una percepción de que el tema de la seguridad pasaría a segundo plano el más urgente es el del empleo para comer y creo que en términos de seguridad Hidalgo se ha destacado por no ser un estado tan conflictivo si tenemos incidencia como en todas las partes del país de focos brotes de violencia de crimen organizado sin embargo estos han sido más o menos controlables y no ha rebasado el límite de tolerancia no tenemos asesinatos como se presenta en Sinaloa Tamaulipos en otros lugares del país Jalisco pero creo que la cuestión de la seguridad en cuanto a la educación ha habido aquí una actitud del magisterio diferente al de otros estados de la república en donde se han plegado a las aulas y han estado dando su batalla porque han dado una batalla contra el gobierno en términos de respeto y de institucionalidad sin abandonar las aulas y eso es reconocido y hay que reconocer el magisterio y en términos de salud pues es uno de los fallas que tenemos en todo el país y Hidalgo no es la excepción tenemos reclamos de salud de manera permanente y de seguridad social que la gente reclama pues hay que irla construyendo en la medida en que logremos hacer que Hidalgo sea un estado industrializado Juan Carlos escuchaba hoy a Mario Falio Beltrón es presidente del PRI decir que o tomar la bandera con respecto a que van a revisar muy con detalle a sus candidatos para evitar que se les filtre el crimen organizado yo de alguna manera al principio expresaba mi extrañeza ¿no? porque ahora sí y antes no estamos platicando con el senador Isidro Pedraza Chávez él es senador del PRD por el estado de Hidalgo señor senador te preguntaba al respecto de este posicionamiento que toma el diputado Beltrones el presidente del PRI con respecto a que van a hacer un análisis puntual de sus candidatos con respecto a eso yo recuerdo que ya el PRD se había manifestado pero sin lugar a dudas en los medios se ha dado a conocer pues a muchos políticos emanados del PRD envueltos en este tipo de situaciones con el crimen organizado ¿qué opinión te merece? bueno yo creo que hay que ser siempre responsables y una decisión aunque sea tardía me parece oportuna de parte del PRI porque si bien es cierto que a nosotros nos ha tocado bailar con la más fea y en la parte más crítica en el estado de Guerrero con los señalamientos de alcaldes que han estado vinculados con el crimen organizado también es cierto que en el resto del país hay entidades muy cuestionadas en términos de la honorabilidad de sus funcionarios de sus gobernantes y que a veces no pasa nada y hay una complicidad yo creo que es momento para que todo mundo de verdad despliegue una amplia información y ponga a disposición desde ahorita de los que incluso estamos levantando la mano para estar en un cargo de representación nuestros expedientes personales para que la PGR pueda tomar una definición y una intervención en caso de que se esté comprometido en algún tipo de delito ha habido ya el caso de un alcalde electo que ganó una diputación federal que no entró al ejercicio de la labor legislativa porque le encontraron vínculos o nexos de irresponsabilidad en su administración y creo que al perder eso nos cuestionó mucho lo que pasó en Iguala y entonces hemos tenido cuando menos definiciones importantes una que tiene que haber siempre una declaración de bienes y de intereses para que los candidatos estén sujetos al instituto público y que puedan ser sus actividades y su honorabilidad y su reputación pues bien percibida por la sociedad y luego si estar acompañando en algún momento a la PGR en la información mira van a ser muchos candidatos son más de mil regidores que estarían participando en Hidalgo son 84 alcaldes nada más candidatos de un partido pero somos 8 partidos los que estaríamos participando son una cantidad inmensa de personas que van a participar en el proceso a los que hay que hacerles alguna investigación creo que es muy notorio incluso en Hidalgo los municipios por su movimiento por su influencia que pudieran tener nexos con el crimen organizado yo te lo haría de las ciudades importantes que son 5 las más grandes en donde pudieran tener asiento bandas directivas y que esos corroban intenten cohechar o cohesionar a las autoridades municipales actados incluso ya sujetos de investigación secretarios de seguridad pública tanto de Pachuca como de Tularcinco y otros lugares en el estado vinculados al crimen organizado entonces creo que si es importante que se empiece a transparentar esta información para que los ciudadanos tengamos la absoluta confianza de que vamos a elegir a un representante en la administración pública que no tenga ningún nexo con el gobierno y otra de las cosas que nos va a permitir a nosotros en algo específicamente combatir esto es que vamos a hacer una amplia consulta en los municipios y en los distritos para que aquellos que sean candidatos gocen de un absoluto respaldo popular porque nos tienen que garantizar el triunfo en los ayuntamientos y en los distritos Eduardo Senador nuevamente Juan Carlos Arraga Senador aprovechando que usted es el presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria y que este fin de semana los ojos de todo el mundo van a estar puestos allá en la COP21 en Francia y uno de los temas sin lugar a dudas importante para todos los países es la seguridad alimentaria México es un país bastante vulnerable al tema del cambio climático y en esos temas bueno la seguridad alimentaria es una de las que se pone en tela de juicio desde la comisión que usted preside como percibe este escenario bueno nosotros hemos estado participando me tocó estar en Catar en una cumbre de estas México es un país que a nivel mundial es líder en materia de legislar para el tema del cambio climático hay varios compromisos que el ejecutivo ha suscrito en materia internacional de estos medidas de mitigación para los efectos del cambio climático y creo que todavía tenemos saldos negativos porque falta implementar una serie de políticas que tengan que ver con esto incluso la tan famosa reforma energética en el tema ecológico de las energías limpias han quedado de ver en esto todavía no se presentan las iniciativas que tienen que ver con este tema y si nos va a afectar y nos está afectando de manera importante en la producción de alimentos pero a veces solamente fuera el impacto de la producción de alimentos nos impacta más cuando hay carencia de alimentos y estos se elevan de precio y es donde más afecta a los sectores más desprotegidos por eso nosotros tenemos pendientes ya de resolver en estos días en la Cámara de Senadores la iniciativa que fue aprobada en la Cámara de Diputados para reglamentar el derecho a la alimentación que puede generar una serie de políticas de inversión pública para garantizar el acceso a la alimentación de los mexicanos y esto va de la mano y va emparejado con una serie de actividades que tienen que ser la Secretaría de Educación Pública la Secretaría de Agricultura la Secretaría de Desarrollo Social porque en esta tarea de la alimentación y de garantizar la autosuficiencia alimentaria y la calidad y la inocuidad de la alimentación en nuestro país va de la mano con estas secretarías las que estarían involucradas directamente en esta ley que está producto ya de entrar a discusiones en la Comisión que han presido Juan Carlos Voy con el senador Pedraza Chávez Hidalgo su campo su industria minera están de capa caída que hacer para recomponer las cosas Bueno ha sido una característica de nuestro país y Hidalgo tiene muchas regiones productivas tiene la región de la Huasteca que es rica en ganadería con recursos naturales y que nos puede proveer de alimentos a buen precio y sobre todo frutales cítricos que están desperdiciados y que hoy se desequilan a la basura se pierden porque no existe en caminos de saca para poder comercializar y nos ha faltado una política de industrialización tenemos el Valle del Mesquital y la región de Tula que es una alta productora de maíz y que no ha habido la manera de poder industrializar el maíz nosotros en Hidalgo y en México no tenemos ninguna marca de cereal mexicano que esté industrializando nuestro maíz las áreas de oportunidad están siendo desaprovechadas y creo que en ese sentido nosotros tenemos que aprovechar la vocación productiva de nuestras diversas regiones la región de la sierra para la ganadería y para la producción de productos lácteos es una región bastante importante que requiere el respaldo de productores para que podamos incluso hasta generar la industria forestal porque hasta ahorita se viene trabajando la madera de manera ilegal y la tabla clandestina afecta no solamente nuestro ecosistema sino afecta los ingresos de los productores porque los árboles los venden mucho más baratos y no al precio que tendrían que tener y en el tema de la minería pues desgraciadamente Hidalgo brilló a nivel mundial producto de su riqueza minera y ahora la legislación como está pues permite que solamente sean los privados los que puedan aprovechar este tipo de actividad aunque tengamos aquí en Hidalgo oportunidad de aprovechar la cantera y aprovechar otros minerales como el caudín como otros materiales que no están necesariamente relacionados con metales preciosos y que sin embargo ha faltado una política de impulso para generar este desarrollo y creo y creo que son industrias mineras que pudieran ser menos contaminantes que las de los metales porque hemos visto como a nivel nacional hemos enfrentado problemas con las compañías canadienses que se han asentado en muchas partes de nuestro país a generar las explotaciones mineras pero también generando un alto nivel de contaminación afortunadamente en Hidalgo tendríamos otra oportunidad de empuje en este sentido bondarlos Senador hay muchos temas por tratar por ejemplo la expulsión de los paisanos que se van a Estados Unidos a otros países a trabajar porque no hay oportunidades en México me gustaría tener la oportunidad de que nos acompañes en esta mesa de trabajo para tratar ese y muchos otros temas que tú traes en la agenda si me lo permites yo con gusto y me comprometo aquí en el auditorio de estar presente cuando me invites a platicar de estos temas ahí están los temas y la invitación hecha nos ponemos de acuerdo señor Senador para que nos acompañes en esta mesa de trabajo y podamos abundar con mayor tiempo en cada uno de estos temas ¿te parece? gracias Juan Carlos como no quedo entrado en ese tema te agradezco mucho señor Senador Isidro Pedraza Chávez el que nos hayas tomado la llamada pues vengo ustedes un abrazo a Eduardo también gracias a la orden está bien gracias